Tortas Negles estará rifando una motocicleta cero kilómetros entre sus clientes mañana viernes 24 de diciembre. ¿Qué tienen que hacer? Aquí les contamos. Es fácil, muy fácil la participación de nuestros clientes para poder acceder a una boleta para el sorteo de la motocicleta AKT 100, cero kilómetros, es por compras superiores a 30 mil pesos y con ello deposita su boleta en el buzón y participará en el sorteo que lo vamos a hacer el día de mañana, estaremos anunciando la hora y habrá un feliz ganador, un evento que nosotros lo iniciamos desde el 15 de julio y para alegrar la Navidad a uno de nuestros clientes estaremos entregando esta moto cero kilómetros el día de mañana en el sorteo que estaremos anunciando por nuestras redes sociales. ¿Hasta cuándo hay la recepción de boletas? La recepción de boletas es hasta hoy 23, un evento que lo iniciamos el 15 de julio, como les dije, hasta hoy estamos recibiendo las boletas en nuestros buzones que tenemos en los puntos de venta, mañana en el sorteo se reúnen todas las boletas que los clientes depositaron, se revuelven todas para que estén todos los puntos de venta en una sola tómbola y de ahí sacamos el cliente ganador. Entonces el lunes o el sábado estaremos ya con un nuevo ganador de sorteo de tortas negles. Sí, lo estaremos anunciando el mismo día, el mismo día de mañana estaremos anunciando el ganador, mostrándole con las condiciones que tenía que cumplir y estaremos entregando la motocicleta, la estaremos entregando exactamente el día lunes, que están todos invitados para que nos acompañen en este evento. Antonio, invita a la hoteludencia para que siga comprando y siga disfrutando del servicio que ofrecen en Tortas Negras. Ok, estamos invitando a todos, a toda la ciudad de Valledupar y a la población subvencina para que participe con este evento que estamos realizando y aproveche toda la innovación que tenemos en Navidad, lo que tiene que estar relacionado con las tortas, con los postres, para que aprovechen y puedan participar en este maravilloso sorteo. Es una moto AKT cero kilómetros que vamos a entregar el día lunes y la vamos a rifar el día de mañana. Feliz Navidad, te desea Tortas Negras y un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negras vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negras y un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negras vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, te desea Tortas Negras y un feliz año, te desea Tortas Negras.